¡Hola, Mary! ¡Hola, Juan! ¿Qué te gusta hacer en la fiesta? Me gusta escuchar música y comer pastel. No me gusta bailar en la fiesta. ¿No me gusta bailar? Sí. No hago en la fiesta y pastel. Sí, no hago en la fiesta y pastel. No presentes en la fiesta. El fiesta no cumpleaños. Mary usar en la viernes vestido. Mary mira en la espejo. Juan usar de shirt y pastelón. Juan mira en la espejo. Mary y amigos correr despacito. El amigo escucha música. ¡Bueno fiesta! ¡Muy bueno! ¡Gracias, mis amigos!